Es que no llora Es todo ¡Hola Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén super bien el día de hoy Nosotros estamos mega emocionados, muy felices Porque ya se acerca John Y de hecho vamos a estar creando muchos muchos videos Para que ustedes vean cada proceso, cada momento Que estamos viviendo para ellos Así es, queremos que ustedes nos acompañen en esto Este es el primer video, va a haber muchos videos Y para todos los que dicen ¿Y qué es yo? Pues bueno, es nuestro siguiente espectáculo, concierto, como lo quieran llamar Empezamos en Ciudad de México el 19 de noviembre Y de ahí nos vamos a la República Mexicana y a Latinoamérica Y todo esto comienza así Hola Polinesios, estoy llegando a ensayos y ahora le toca a Karen Yo la verdad estaba muy emocionada de empezar a hacer coreografías Es porque a mí me gusta mucho bailar Y cuando tengo algún maestro que me esté enseñando a mí me encanta mucho eso Soy una persona que me gusta mucho aprender Voy a despertar sin miedo El primer día sí tuve un poco de nervios Porque al estar con personas profesionales que bailan todo el tiempo Pues tenía que estar a su nivel Enfoqué mucho en conocer mi cuerpo En cómo moverme, estuve también observando a los bailarines para saber Qué podía yo adoptar de movimientos y que no pasa nada el expresarte con tu cuerpo Realmente a mí me encanta muchísimo ensayar Le toca ensayar con el ensamble Con los tubos Karen baila muy bien, o sea muy bien, muy sensual Wow, hay muchísima sincronía Porque los tubos no van todos al mismo tiempo, sino que van como en ola Entonces cuando termina uno de hacer movimiento empieza el otro Karen, si ves eso, estás viéndolo como se ve No, yo estoy muy contenta Es que se ve muy padre, o sea se ve padrisísimo O sea cuando lo vea la gente va a ser así de... A todos los que vean este show les va a fascinar Sí, está increíble, o sea está muy padre Muy padre Ay no, 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 no Estoy súper chica No, 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 estoy muy chica Pues la primera vez que yo llegué, ustedes han dicho que soy muy robótico Entonces como que yo quería hacer todo al pie de la letra y practicaba, practicaba, practicaba Y después me di cuenta que no tenía que hacerlo como alguien más Descubrir cuáles son mis movimientos, cómo me siento a gusto yo Entonces los ensayos me empezaron a gustar cada vez más Empecé a poner más de mí cada vez que hacía esto O sea porque yo sentía las canciones, sentía los movimientos Y entendí lo que era expresarte a través de la música, a través del baile Y ahora es una cosa que me encanta, quiero seguir descubriendo hasta donde me va a llevar mi cuerpo Y todo lo que voy a poder expresarles a ustedes en el escenario Polinesios, el día de hoy nos están arreglando, nos están poniendo bien bonitos Porque el día de hoy tenemos una rueda de prensa de yo Anunciando todas las fechas nuevas ¿Estás emocionada? Ay la verdad es que extrañaba mucho esto Sí, yo también Quiero decirles que cuando yo saqué mi libro tuve una rueda de prensa Pero fue digital, yo extrañaba mucho ya estar en contacto Es mejor real Estamos llegando al Auditorio Nacional porque aquí es donde va a ser la rueda de prensa Y de hecho aquí va a ser nuestra presentación hermanos míos Así es No sé si muchos de ustedes saben, los que mejor son de México sí lo saben Pero el Auditorio Nacional es el recinto de espectáculos más importante de Latinoamérica O sea quien se presenta aquí es ya eminencia Ya Ya Wow, vean esto Está impresionante Está muy grande, o sea estamos ensayando las coreografías Y yo siento que esto está más grande que el lugar donde ensayamos Sí, no, o sea ¿Saben cuánta gente cabe aquí? 10.000 personas 10.000 personas 10.000 personas van a estar aquí o sí Y si les encanta podemos hacer más auditorios y más y más ¡Dios! 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 Estamos en la semana 3 de los ensayos y hoy nos van a enseñar los escenarios porque les agregaron escaleras Porque dice que no tenemos llenadera y que se vea awesome, awesome para ustedes Aquí va a haber pantallas y se va a levantar la pantalla, va a bajar dependiendo del número Sí, vamos a ver cómo quedó la coreografía de Jump, entonces nosotros la vamos a ver y después nos van a poner ahí A integrar Cuando nos juntaron fue mágico porque ellos estuvieron trabajando durante varias semanas ellos solos Y entonces cuando juntas este trabajo y empiezas literal a ensamblar y a embonar todas las piezas La verdad es que todo tenía sentido Y yo recordaba cosas que nos habían enseñado en el salón de espejos y que ahora tenían sentido porque los bailarines también lo hacían Y empezaba a tener mucho más vida todo lo que se estuvo ensayando Saben que siempre me encanta andar en las alturas y recordé que por andar subida que quise subirme al camión Sí, es cierto, la correa Buenos días, estoy en el hospital, estamos en Tlaxcala creo Me voy a tener que dirigir o cambiar al DF porque tienen que hacerme una cirugía ¡Datí! ¡Abrindo! No se caerlas Vamos a caer Los primeros días sentía mucha emoción pero también estaba muy nerviosa porque no sabía si íbamos a poder lograr hacer todas las coreografías Aprendernos todos los bailes en 6 semanas Para llevar ese nivel de exigencia físico necesitas años de preparación Estoy muy feliz porque esto va a quedar increíble, cada vez me siento más segura y cada vez que lo repasamos y repasamos Sale cada vez mejor Ya no tengo miedo a perder Y con ella es muy rosa Y con ella es muy rosa Y con ella es muy rosa ¡Ay, qué rosa! ¿Es la primera vez? Sí Todo lo que hiciste allá arriba fue improvisación, ¿no? Sí, claro Parecía que me la sabía Sí No ¡Hola a todos! Nosotros somos los Polinesios y los invitamos a celebrar esta década Polinesia Así que escuchen todo nuestro álbum Jump porque se viene esta experiencia Jump increíble Así que nos vemos en vivo ¡Chau! 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 Siento que Papá está nervioso ¡Venza! 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 Ok, ahora es el turno de Karen Te vi muy nervioso, ¿eh? Estás muy nervioso Me da nervioso que eso me pase con los Polinesios de que me quede serio Tengo que practicar más para que sonreír sonreírle siempre aunque esté nerviosa es como ¡Practica! Nos faltan unas semanitas Un poquitín, denos un poquitín de tiempo Una despertar, sin miedos Amar hasta que llegue el fin Hacer lo que yo más quiero Luchar por lo que soy feliz Segue al destino, a mí me marcó No sé qué hice Es que ¿saben qué? Se te va la onda Como no lo hemos practicado todos los días porque todos los días nos enseñan canciones nuevas Tenemos mucha información en nuestra cabeza Hay muchas coreografías y de repente se confunden ¿No te sentiste? Pues nervios O sea, como que me dejé ir pero sí se me olvidaron de esas cosas Ahora sigue Put Your Money Segunda canción juntos y se nos olvidó todo ¿Cómo es posible? Se nos olvidó todo Alguien estaba siempre en mi lugar Es que es poco a poco Hay que enseñar, enseñar, enseñar Exacto ¿Cómo te sientes? Muy feliz porque vamos a ver The Future is Now The Future is Now The Future is Now Lo que creí Ay 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 Seamos leyenda que la vida es un instante fugaz Salvemos al mundo ay ay Hagámoslo juntos ay 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 Hoy es el momento Polinesios, estábamos en el ensayo, justo acabamos de terminar uno de los actos y de repente ¡pam! No me había dado cuenta Karencita, ¿estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Qué sientes? ¿No te puedes mover? Estoy bien Rafa, vete ¿Se nos desmayó? No sé ¿Se nos desmayó? No sé ¿Qué pasa Anita? ¿Cómo te sientes? Bien No, pues es mucho estrés lo que tiene Se le está volviendo a inflamar la cara Por estrés ¿No estás bien? ¿Qué sientes? Es que es mucho, se está saliendo No sé, no sé, o sea es estrés, es ansiedad, es todo ¿Tomaste ahorita ahorita, te hidrataste después de tu cuerpo? Sí, pero es como que no lo quiere mi cuerpo, o sea la tomo y no me gusta Nada es tan grave maestra No, yo sé, yo sé, solo que son reflejos Las emociones se combinan con todo lo que estás haciendo, te estresa y no tienes el control, tranquila Ahorita platicamos, el tren sigue avanzando, pero tú no tienes por qué estresarte ¿Qué está saliendo? Está saliendo Si tú quieres podemos ahorita hacer un paro necesario, porque yo no te voy a dejar que te sobre expongas Sí, es que no sé como controlar esto, o sea, de repente se sale, o sea... Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Y aunque no hubiera tiempo y fuera mañana, saldría increíble porque lo importante ya lo tenemos Es la energía, es lo que vamos a transmitir, eso es lo importante, eso brilla más que cualquier otra cosa Ellos van a ver ese show y les va a encantar y nos van a ver y les va a fascinar No te preocupes, no te preocupes Sí, o sea, yo siento que esto es reflejo de atrás, ¿sabes? O sea, estoy luchando con mi mente Gracias, de verdad Vamos a ver, ajuste tantito porque también la posición... Estrés Esta posición te ayuda, eso, esta posición te ayuda y te vengan Es que como que lo he estado llevando muy al límite, junto, pues muchas cosas, la ansiedad de los videos, Pepe Market, el show, entonces como que todo se empezó a juntar y entonces como que ¡pum! explota Dice que si quieres se puede entrar contigo en mi vida ahora y hacer un poquito de terapia para que te gustes No importa que después de la terapia no quieras ahorita ensayar, pero en caso de que tú te sientas a gusto y la forma en que ella lo trabaja Te puede estar contigo en mi vida, si tú quieres en mi vida ahora para que trabajen en mi vida y tú estés tranquila, ¿vale? Sí, la verdad es que sí me gustó Vamos a dejar a Anita con nuestra maestra, coreógrafa, guía para que la ayude De hecho te la dejamos Ha, ha, ha...